Bueno, le quiero decir a usted que el senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que es el máximo órgano de gobierno del Senado, y a la vez es el coordinador de la bancada de Morena, hizo una propuesta muy interesante. Vamos, habló de una iniciativa ya de ley, ¿para qué? Para que plataformas digitales extranjeras que operan en México, pues paguen los mismos impuestos que cualquier empresa nacional es que yo así no me lo explico. Y no solo eso, que además un 30% de sus contenidos sean producidos en México con el fin de fomentar los valores culturales y de identidad en apoyo a los productores nacionales. Y además, quiero decirle que esto provocaría una reanimación del mundo de la producción. Entonces yo le aprecio mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que me haya aceptado esta llamada. Ricardo, ¿cómo estás? Ya sé que anda, se enfriega, pero gracias por contestarme. No, al contrario, Joaquín. Sí, tenemos ahora sesión tapezada, pero lo hago con mucho gusto para tu auditorio en todo el país. Sí, porque esto sí interesa a una gran parte de los mexicanos. Yo hablaría de millones que pues tienen este servicio, pero yo no sé por qué este trato excepcional a estas empresas. ¿Por qué no pagan impuestos, Ricardo? Y esto ya se ha resuelto en Europa, en varios países de América Latina. Hay recomendaciones de la OCDE y nada. No, mira, es que es verdaderamente un vacío jurídico, un vacío legislativo, porque en efecto ya hay países que graban y regulan los servicios digitales que provienen del extranjero. ¿En dónde hay? En Argentina, Brasil, Canadá, Chile. En varios países del mundo, Joaquín, con excepción de México, no existe, existe la grabación. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Porque es muy importante tu pregunta. Es acabar con la evasión fiscal de las empresas extranjeras que prestan servicios en plataformas digitales en el país. Y asegurar que estos grandes proveedores extranjeros de servicios digitales, pues cubran, Joaquín, como nosotros, como tú, como la empresa donde trabajas, como las empresas nacionales, el pago del impuesto, que en este momento no se ve, no se observa, no se plasma, y no existe en la ley del IVA en este caso, y tampoco existe el contenido nacional. ¿Qué es el contenido nacional? Es la intención de impulsar la producción nacional de cineastas, de contenidos independientes, que promuevan, que fomenten la identidad y los valores mexicanos en las plataformas de servicios audiovisuales en México. Es una reforma, Joaquín, profunda, intenta modificar, repito, la ley de impuesto al valor agregado y la ley federal de telecomunicaciones y radiofusión. Esto es en materia de servicios digitales de contenido audiovisual. ¿Sabrías tú, le digo al auditorio esto que muchos no saben, entre el 75 y el 80 por ciento, Joaquín, usan este tipo de plataformas? 75 por ciento de personas en México. No, pues estamos hablando de unas cantidades enormes. Aquí, cuando hablas de plataformas, ¿qué debemos entender? Mira, por ejemplo, voy a poner el ejemplo concreto para la gente. Netflix, Apple, Spotify, Amazon, YouTube. Estas son plataformas, Joaquín, que no pagan impuestos en México. Son muy, te diré, muy populares en la gente porque la usa todo mundo, pero ellos envían sus recursos, sus utilidades completas a paraísos fiscales. Y en México no se paga un solo cinco de impuestos. Sí, o sea, que si yo voy a la tienda a comprar una cámara, aunque ya no se fenda, pero en fin, si voy a la tienda a comprar lo que sea, tengo que pagar el IVA. Así es. Si vas a un restaurante, a la esquina de donde está tu oficina, ¿Pagas IVA? Sí, pero si lo compro por Amazon, pero si lo compro por Amazon, no. No paga Amazon al fisco de lo que recauda. Y si tú rentas una película en Netflix, tampoco paga. Y si tú contratas Netflix mañana en una nueva casa que tengas o con un amigo, pues tampoco pagas. Es decir, no se paga nada. Y ya este servicio, Joaquín, ya se cobran impuestos, como te dije, en varias partes del mundo. Y has dicho tú una cosa, casi en todas partes. Mira, hasta en Uruguay, la Unión Europea, Paraguay. No solo en la Unión Europea existe la exigencia que pagues IVA, sino también que tengas un contenido nacional, un porcentaje importante de contenido nacional. Tú dijiste hace rato, cuando empezamos a platicar, que organismos internacionales tenían recomendaciones, en efecto, como la OSD, como la CEPAL, como la OEA, como la Comisión Europea. Son organismos internacionales... Sí, incluso la misma Unión Europea también. Claro. Recomiendan que esta brecha regulatoria y competitiva entre servicios digitales prestados desde el extranjero y nacionales pueda ser equilibrada y que todos puedan pagar el uso de estas plataformas para el bien del erario y para el bien de la hacienda pública del país donde se preste el servicio, que en este momento, repito, no se hace fumado, Joaquín. Y además, a favor de una equidad tributaria, Ricardo, porque las empresas pagan y aquí estas empresas, como son digitales, nunca han pagado. Mira, yo te digo en una frase lo que sucede. Las plataformas digitales extranjeras tienen una posición ventajosa, inequitativa e incluso anticompetitiva respecto a las empresas mexicanas que invierten en el país para proveer servicios similares. Es muy importante la iniciativa de reforma regulatoria que he planteado el día de ahora y que vamos a ver cómo funciona, ojalá y pase, porque esto más o menos te generaría, Joaquín, hecho el cálculo aproximado, cerca de 3.600 millones de pesos anuales, en una estimación muy moderada. Muy moderada, pero además con un ritmo de crecimiento exponencial. Exponencial, exponencial en efecto. Entonces, vamos a ver, mira, son, por ejemplo, Amazon Print, YouTube, Netflix, más o menos concentra a este último Netflix como el 71% de los usuarios. Y estas empresas, lo digo con toda honestidad y con toda firmeza, han omitido el pago de impuestos en nuestro país. Entonces, ¿por qué? Por la falta de regulación, porque la ley no los obliga a que paguen, porque la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta y otras los exenta, o más bien no los condena. Los ignora, ¿no? Los ignora, porque recuerda tú que cuando eres autoridad, solo debes de hacer lo que te está facultado en la ley. Ellos no pueden cobrar impuestos a quienes no está facultado la ley, por eso estamos intentando crear ley que los obligue a pagar impuestos, todo este tipo de plataformas digitales en el país. Ahora, Ricardo, ¿estamos hablando solo del IVA o también del impuesto sobre la renta que también pagan todas las empresas? No, solo IVA, en este primer momento. Es solo IVA y contenido nacional. Fíjate que hoy hablaba con un especialista y le dije, no, pues lo que van a hacer es repercutir al consumidor el impuesto. Y me dijo, fíjate lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos subieron la tarifa y se cayó el número de suscriptores de Netflix, que yo no tenía ni idea. Entonces, si le suben dos dólares al público, dos dólares al mes, hay gente que los va a batear. Así es. Y mira, recientemente, Joaquín, hace tres, cuatro... Yo soy otro de los suscriptores de Netflix. Sí, igual que yo. Yo creo que tú también. Sí. Y muchos de los que nos escuchan. Pero recientemente aumentaron. Es cierto. La tarifa hace tres, cuatro meses, pero no pagan impuestos, Joaquín. Es decir, en todos los países ellos, sus contadores y sus empresas, calculan el impuesto que pagan en los países, pero no lo repercuten. En el caso de México, no ingresa absolutamente nada. Es decir, la gente que me escucha, que tiene contratación de este tipo de plataformas, les digo, no pagan impuestos esas empresas extranjeras, digitales. Lo que ahora estamos planteando es que paguen impuestos y que no se lo repercutan a los usuarios. Porque no valdría la pena de que digan, bueno, sí, el año que entra se paga, pero te voy a subir el 10% del impuesto que me vas a pagar, que me vas a cubrir. Pues no. Es sobre sus ganancias para que no generen mayor quebranto a la población. Es que eso que lo que acabas de decir me parece a mí, central Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que el compromiso sea, pues oye, no hombre, sobre tus ganancias, no sobre el consumidor. Porque ahora es el 100% de ganancias, Joaquín. Al no pagar impuestos se llevan todo. Lo que le pagas tú como suscriptor de Netflix y yo como suscriptor, se va el 100% a ganancias. Y lo más grave, no se aplican aquí, Joaquín, no se quedan aquí, no invierten aquí, se van a paraísos fiscales. Es un vacío regulatorio delicado que yo espero lo podamos ahora modificar y resolver en esta iniciativa que este día estoy planteando. Ahora, es justo en el momento porque ya está el paquete fiscal y ahora a mediados de octubre le llega al Senado el proyecto, bueno, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos. Así es, es justo. Es un momento oportuno, Joaquín, porque el domingo pasado, hace dos días, se aprobó, más bien se recibió el paquete económico en las dos cámaras. El paquete económico tiene, entre otras, el presupuesto de ingresos de la Federación, que esa es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero la Ley de Ingresos, ¿no? La Ley de Ingresos, sí. La Ley de Ingresos es donde tiene que prever estas iniciativas y estas propuestas que hago en la Ley de Ingresos, particularmente en la Ley del IVA y en la Ley Relativa a Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, sí hay posibilidades, es oportuno, y en los próximos meses tenemos un plazo fatal para aprobar las leyes relativas a la miscelánea fiscal. Sí, todo lo que tiene que ver con el paquete y la Ley de Ingresos. Miscelánea y Ley de Ingresos. Así es. Pues gracias, Ricardo. Ojalá esto prospere, porque, repito, en el caso de, por ejemplo, de Uber... No lo contemplo en eso, porque son servicios ya no de plataformas digitales, pero también debería A&B, Uber, todas esas también deben de estar. O sea, todos están en el limbo, Joaquín. No, hombre, están en el limbo. No, no, te equivocaste de rumbo. Están en la gloria. Están en el paraíso, cierto, doctor. Está bien. Pues vamos a seguir, Joaquín. Bueno, y esto... Es una novedosa, es una ley... Bueno, pues ya. Vamos, ojalá y podamos convencer a todos los legisladores, y si no, pues tenemos mayoría para aplicar la mayoría legítima, que me gustaría a mí que saliera por consenso, más que aplicar mayoría. Yo creíste que te gusta el consenso, pero pues si no te gusta, si no se alcanza el consenso, que yo creo, no veo por qué no, ¿sí? Pues con tu mayoría, vámonos, ¿sí? Claro, claro. Vamos a ver, estamos listos para los próximos días, Joaquín. Bueno, pues estamos en contacto, senador. Saludos al auditorio. Gracias, está llevando un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Es Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, coordinador de la bancada de Moreno. Gracias, está llevando un abrazo.